Ya de vuelta de vacaciones, el sol, la playa, bueno, mi piel sufrió bastante. Acá estoy llena de marquitas, hiperpigmentación. Una de cada tres mujeres sufre de hiperpigmentación y melasma. Yo, lamentablemente, tengo que lidiar con ese problema. ¿Quién más como yo tiene que lidiar con ese problema? Que levante la mano. Bueno. Yo empecé a lidiar con las manchas a partir del embarazo. Tengo mis momentos en que se me notan más, otros que se me notan menos, otros que casi no tengo nada. Ahorita pues como acabo de llegar de las vacaciones, pues ahí se notan como un poquito. Lamentablemente no hay cura para este problema, porque he investigado muchísimo. Pero ayudan ciertos productos a neutralizar las manchas, la dieta también. Entonces, voy a mostrarles esta noche productos que me funcionan para neutralizar las manchas y otros que voy a empezar a probar. Y quiero que me acompañen a través de este proceso a ver si de pronto a ustedes les funciona. Conjunto con el Brining Serum. Y ahorita tiene una fórmula, o sea, lo reformularon al producto y está súper potente. Y yo ahí ando poniéndomelo. ¿Qué más? Bueno, la vitamina C. Esta me encanta. De SkinCeuticas. Que no puede faltar todos los días vitamina C. Porque es antioxidante. Entonces lo que hace es que no deja que la mancha se ponga más oscura. Y, o sea, como que frena el problema y revierte también. Y esta mascarilla. No, mejor dicho. Este aceite. De Natura Visee. Con esta mascarilla. Para dormir es lo máximo. Tiene ADN marino y retinol. Funciona súper bien.